Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí haciendo misiones secundarias y bueno, os comento, una vez tengáis ya el sentimiento de ambición, ¿vale? Que lo conseguiréis siguiendo la historia, como siempre, tendréis que salvar a un personaje en Motorbile, un amigo de Oliver, y le daréis ambición. Bueno, pues una vez tengáis esa misión, la hagáis y ya tengáis la ambición, se la daréis a ese personaje y ya no tendréis ambición. Bueno, pues una vez completado eso, venís aquí al mullit, os teleportáis con atajo y habláis con este señor, lo primero. Y sí, 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 te cuenta una tontería, como siempre, que no nos interesa, y le damos aquí a ambición, sí. Y este hombre tiene ambición también. Como nos va a hacer falta, la cogemos. Ahí la tenemos. Vámonos. Que siempre, me parece muy bien. Y venga. Vamos al final de al mullit, donde está la fuente. No sé si lo recordáis, donde hicimos el queso y todo el rollo. Por aquí. Ahí veis ese punto parpadeando azul. Es esta mujer. Hablamos con ella. Aquí le hace falta un poquito de ambición. Dicimos que sí, como siempre. Ahí tenéis cinco sellos, simplemente por venir aquí y coger la ambición de uno y dársela al otro. Sí, eso no. Esto. Bueno, aquí tenéis la misión. Esta sería la 0.29. ¿Vale? Esta es ya de las últimas misiones de repartir corazones. Ahora ya tenéis, si habéis hecho esto, si llegáis a este punto que tenéis ambición, significa que ya tenéis todas las... Mirad, tres tatadas de almendras, 1500 guilders, bueno. Significa que ya tenéis todos los sentimientos que podéis recaudar en el juego. Con lo cual, ya se activan prácticamente todas, todas, menos las zonas que os faltan por descubrir. Pero todas las zonas antiguas que ya habéis descubierto, Villa Cascabel, Almullit y Porcinia y demás. Ya se activa todo. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí la tenéis. 0.29. Cinco sellos. La estrella fugaz. Así que nada, gente. Espero que os esté gustando, como siempre. Voy a seguir buscando misiones secundarias. Y a seguir subiéndolas para que las veáis y sepáis dónde están y os sirva de ayuda. ¿De acuerdo? Pues venga, un saludo a todos y nos vemos en la siguiente misión secundaria de Nino Kuni. Adiós.